Somos tú y yo Y tú con tus locuras Y yo que ya estoy loca Que me gusta de ese aquella noche Y que nos besamos Fuimos a la fiesta, tomamos mucho Nos emborrachamos Y que sepan todos Que él se queda con una más bella Que yo soy su sol Yo soy su luna Yo soy su estrella Y abracé su cuerpo Al bailar con él Que mi corazón le entrego su amor En la noche aquella Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loca Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loca Mi alma gemela chula No me piso en el camino Cuando soy el uno para el otro Nena Así lo quiso el destino Si atamos de fiesta en fiesta No agarra la rebanos Y yo me pido la camisa Me suelo en el pelo Y nos quitamos los zapatos Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loca Como tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loca Yo no sé lo que ha pasado Y yo no sé lo que pasó Pero se viva conmigo Porque yo tengo el sabor Una me hizo gamba Y la otra me aburrió Mejor con la mía Que fue la que me entendió Rompiendo cadera Sueña esta plena Majo con el lolo Tiene tremendo sabor Y ahora sigue El que no hace palmas Es un aburrido Gracias mi gente Esta es nuestra casa Que bajo Sueño cumplido Gracias por favor Gracias De alguna manera Tenía que estar acá Y acá estoy Gracias Su infinita gracias 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 A mi familia que está ahí A todos Los amo Yo no vendo humo Yo amo a Piñaroy ¡Carajo! El que lo siente Como yo sabe Que lo siento De verdad Un abrazo ¡Gracias!